Y volvemos, porque seguimos atentos a las informaciones en Córdoba. Y a la preocupación que tenemos los argentinos por lo que está pasando justamente allí. Daniel Paselini es Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, a quien le damos los buenos días, Lourdes Suazo y Alejandro Puerta, si queremos saber lo que está pasando, el minuto a minuto de la provincia en el día de hoy. Hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo les va? Buen día. Hablamos, a ver, confirmenos las cifras, y seguimos hablando del mismo saldo trágico, seis personas fallecidas y hay otras desaparecidas hasta el momento. Sí, bueno, esa es una información que está manejando la policía. El registro de la última hora de anoche eran cinco personas muertas y cuatro desaparecidas. Hoy, con la luz del día, seguramente se va a poder trabajar y continuar en esa tarea. Cada parte del comité de crisis tiene una responsabilidad específica y esta tarea es la que está trabajando la policía en este momento. Nosotros podemos informar que hay más de mil personas evacuadas. Si uno suma los distintos centros de evacuados en la ciudad de Córdoba y en las localidades afectadas de las sierras chicas. A ver, Pasellini, más allá de las pérdidas humanas, que es lo que más lamentamos y es lo que queda, ¿no? Lo material se va seguramente a ir reemplazando con el tiempo. Pero tenemos que ver un panorama en el día de hoy de los sectores anegados por el agua de la provincia. ¿Cuál sería ese mapa? Bueno, hay muchísima afectación en toda la zona norte, al norte de la ciudad de Córdoba. La ruta 9 norte, para que ustedes se ubiquen, en la zona de Jesús María. Allí hay dificultades. Esta masa de agua que se generó por la lluvia caída provocó literalmente la voladura de puentes, anegamiento de vados y en muchos casos se ha horadado o se ha socavado toda la ruta, lo que ha hecho que en muchos lugares ha habido que cortar rutas de acceso a localidades en las cuales se tiene que trabajar con mucha precaución. Está toda la policía caminera, el ejército y la gendarmería colaborando para que nadie de manera imprevista o irresponsable vaya a lugares donde pongan riesgo su vida. Seguro. Ahora, ministro, háblenos ahora del servicio eléctrico. Desde el día de ayer se reportaban algunas localidades a oscuras, por supuesto, por el mismo temporal. ¿Eso cambió? Bueno, hay lugares donde el temporal ha producido daños y otros donde de manera preventiva y por razones de seguridad y para evitar riesgos de vida, se ha producido un corte selectivo de la energía eléctrica en el caso de Villayen, de Mendiolás, a Río Ceballos, donde la empresa provincial de energía está proveyendo de equipos generadores para garantizar los servicios en los hospitales y en los centros de salud hasta que se pueda normalizar y baje el agua, porque en algunos lugares hay cables sueltos y en muchas viviendas que ha entrado el agua hay riesgo de shock eléctrico si uno recupera o restablece el servicio de energía sin tomar precauciones. Bueno, en principio empezó a trabajar el ejército a pedido del gobernador, luego se ha sumado ayuda también del gobierno nacional, defensa civil, cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, ayer el gobernador se comunicó con autoridades del gobierno nacional, tuvimos rápidamente el envío de fuerzas del ejército que tienen asiento aquí en la provincia de Córdoba y también de gendarmería que tienen asiento en Jesús María, rápidamente se pusieron a colaborar, creo que lo más importante fue el aporte de elementos para acceder a zonas inundadas como gomones y lanchas y mucho personal de tierra, de campo, donde se han sumado a la tarea de policía y bomberos de la provincia y anoche estábamos trabajando ya de manera perfectamente coordinada, eso ha sido muy importante. Ahora, las condiciones hoy nos adelantan que va a ser una jornada inestable, ¿en este momento está lloviendo o está por lo menos dando un respiro para que pueda salir toda esa agua que estaba en las zonas más anegadas, en las inundaciones? Bueno, en la ciudad de Córdoba en este momento hay sol, tenemos perspectivas de buen tiempo por lo menos, estamos ya comenzando con todo el trabajo de relevamiento, cada grupo, como te dije al principio del comité de crisis, tiene una tarea específica, nuestro ministerio tiene la tarea de asistir a los evacuados, elevar los daños en las viviendas y llevar asistencia a cada uno de estos lugares para que la gente pueda recuperar rápidamente la normalidad de sus vidas. Así que bueno, vamos a estar trabajando seguramente hoy, mañana, todo el día en esta instancia de trabajo. Bien, le agradecemos entonces la comunicación a Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social allí de Córdoba. Gracias por los datos y por la información. Bien, vamos a irnos ahora a Río Ceballos, dentro de la provincia de Córdoba, una de las localidades más afectadas, allí se registraron tres, de las víctimas fatales. Estamos en comunicación entonces a esta hora con el ministro de Gobierno de esa municipalidad, sabemos que justamente es una de las zonas calificadas así como críticas. Le agradecemos a Pablo Murúa el contacto también vía telefónica y le pedimos que nos actualice también cómo se dan los trabajos de asistencia a las personas evacuadas. Buen día. Hola, buen día y bueno, la verdad que es un día muy triste para nosotros. Acá en Río Ceballos yo nunca he visto esto. La verdad que, bueno, que agradecemos la solidaridad de mucha gente, del gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional también mandó gente de armarías, así que estamos trabajando codo a codo con mucha gente, ¿no? Y la verdad que volver a reconstruir nuestro querido Río Ceballos. Murúa, usted está recorriendo en este momento la ciudad, sabemos que Río Ceballos es un lugar preponderantemente turístico en esta época del año, ¿qué nos puede decir de las tres personas que perdieron la vida? ¿Eran turistas, eran habitantes de la ciudad? Por el momento no sabemos el nombre de la gente esta, pero también sabemos que hay desaparecidos. Entonces, trabajando la policía y la provincia con el tema de la identidad, ¿no? Eso no lo sabemos. Tenemos más de 150 evacuados y, bueno, hoy vamos a salir con cuadrillas de relevamiento de necesidades de la gente, con asistentes sociales y todo lo demás del municipio y de la provincia para ver las realidades de la gente y a dónde más necesitamos. Lo primero que estamos haciendo es un trabajo con maquinaria para abrir las calles, para llegar al acceso a todos los barrios, ¿no? Que ahí es donde estaba complicado y hoy de día ya nosotros se estuvo trabajando toda la noche con maquinaria para liberar la zona principal porque estaba todo cortado. Así que, bueno, hoy arrancamos con todo el tema de los barrios. Ahora, sí, Pablo Murúa, yo le pido que nos ayude, llévenos al momento cuando comenzaban las lluvias, digo, hubo alerta, se esperaba un temporal de esta magnitud. Cuéntenos un poquito cómo comenzaba y cómo sorprendió también, ¿no? Estas crecidas que terminó con el saldo fatal de las personas fallecidas. Sí, vos, nosotros calculo que nosotros tenemos un dique que contiene toda esta correntada y ha rebalsado el dique y estuvo lloviendo casi 12 horas seguidas, más de 250 milímetros y no hay forma, nunca tiene nadie previsto para este catástrofe natural. O sea que para nosotros es la primera y única vez. Yo tengo 42 años y ni mi abuelo ni nadie dice que pasó esto. Yo creo que esto nadie lo puede prever, ¿me entiendes? Nosotros venimos hace 5 años de una sequía, de no tener agua, ahora hay una isla a otro límite. Pero bueno, acá estábamos todos juntos, bueno, el intendente está a la cabeza de todo esto y la verdad es que, bueno, es volver a reconstruir Río Ceballos. A ver, Murúa, a veces las catástrofes nos sirven a los demás para observar, tener una magnitud de lo que ha sucedido a través de las experiencias personales. ¿Cómo fue su experiencia personal? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se fue dando cuenta de que esto pasaba de ser una tormenta intensa a convertirse en una catástrofe? Sí, nosotros, uno que es el lugar y lo primero que ve es cómo crece el río. Nosotros cuando somos chicos nos enseñan que cuando vienen cosas en el río hay que irse para el costado porque viene la crecida, pero nunca imaginamos esto. ¿Me entiendes? Acá hay muchos vados y uno cree que el vado lo puede cruzar y después cuando viene la fuerza y el agua lo lleva el auto. Entonces ahí se da cuenta de que hay mucha gente que no ha vivido a lo mejor o no sabe y eso ha pasado también un poco, me parece, porque se llevan muchos autos. Y bueno, lo vemos a Dios que no haya tenido gente porque estamos esperando que baje el agua para ver que no haya más desgracia. Y la verdad es que nunca me imaginé, la verdad es que para mí fue una impotencia ver a la mañana cómo venía el río y ver cómo crecía y rompía todo. Y le digo que no, fue muy fuerte. A la mañana y bueno, después por ponerse a trabajar y ver todas las emergencias, uno se le fue pasando, pero pasa el tiempo y ver que esto es una catástrofe. Ahora, sabemos que hay ayuda que ya fue enviada, están trabajando allí, como usted bien decía, sobre todo para llegar a los puntos más difíciles de acceso, pero sabemos que en total en la provincia se habla de mil evacuados. ¿Cuáles son las necesidades principales para asistir a las familias que tuvieron que dejar sus hogares? Bueno, nosotros necesitamos mucha agua porque rompió el acueducto, entonces nos había agua potable por cinco días en Río Ceballos y necesitamos comida, bueno, frazada, colchones, bueno, todo lo básico cuando se moja, porque ahora estamos haciendo el relevamiento casa por casa, vamos a ir visitando y todo lo que es el costanero del río, que tiene casi cuatro kilómetros, imagínate, todo casa a los costados, avanzado con todo. Entonces ahora tenemos que salir a hablar con la gente, explicarles que esto ha sido una catástrofe y bueno, tratar, no hay luz, imagínate, mucha gente enferma que no tiene luz por los remedios, bueno, tenemos que estar muchas asistentes sociales trabajando con la gente, ¿no? Por eso estamos toda la noche, hemos estado y hoy vamos a estar hasta que se pueda ir mejorando de poco, ¿no? Pablo Murúa, ministro de gobierno de Río Ceballos, le agradecemos este contacto con la televisión pública. No, gracias a usted. Vos sabés que Lourdes, obviamente, Córdoba no tiene mar, ¿no? Pero afirmaban durante el fin de semana que lo que sucedió es un tsunami que vino del cielo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.